La casa de esta familia ubicada en el barrio Barranca quedó reducida a escombros. Las lluvias acabaron con la ilusión de una madre cabeza de hogar y sus tres hijos menores de edad. El profesor de tenis Oscar Villamizar acude a la solidaridad de los ciudadanos para levantar nuevamente la vivienda. Esta familia lo perdió todo ayer con el clima de ayer, con el aguacero, lo perdió todo, todos sus enseres y todo fue en las imágenes se ve. Y lo que requeremos es la ayuda de ellos, materiales, necesitamos cobijas, necesitamos camas, necesitamos todo lo que es del interior de una casa. Todos aquellos que quieran ayudar a esta familia damnificada por la lluvia, escuchen, ¿qué pueden hacer? Sí, es importantísimo porque es un muchacho que le aporta a la ciudad con el programa de habitantes de calle. Es uno de los muchachos que me ayuda en la entrega de refrigerios y también en la formación de los niños. Mi celular que es el 310-256-3083 o si no con el club Miramar 620-8289 donde estamos haciendo toda la referencia, la llegada de todo para que se vea transparente todo. La casa de esta familia se espera sea reconstruida luego de un estudio que mostrará si el terreno está apto para la misma.